Antes de conocerte todo Todo era triste sin ilusión Eran mis noches frías Y un gran vacío es el que llenaba a mi corazón Pero cuando llegaste De mi arrancaste tanto dolor Me motivaste a amarte con tu cariño Y tu ternura mi vida cambió Y llegaste tú Como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú Entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción Y llegaste tú Playendo contigo todo un dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú llegaste me enamoraste con puro amor Y hoy quiero confesarte que solo tuyo Que solo tuyo es mi corazón Y desde que llegaste mija Ni de dormir me acuerdo Y llegaste tú Y llegaste tú Como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú Y llegaste tú Todo un dulce sueño Todo un dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú llegaste me enamoraste con puro amor Y hoy quiero confesarte que solo tuyo Que solo tuyo es mi corazón Y llegaste tú Y llegaste tú Y llegaste tú Gracias por ver el video